Hay miles de formas para yo decirte que tú eres mi cielo Pero esta bachata de rosa repleta de mí yo te entrego Ay Dios, y con tu llegada trajiste la risa y ahogaste mi pena Y como marea de luna borraste la huella en la arena Ay Dios, y es que yo me muero, es que sin ti yo me siento incoher Es que sin ti ya no existe mi credo Y es que sin ti se hace gris hasta el rojo de rosa en enero Es que yo me muero, es que sin ti yo me siento incoher Es que sin ti ya no existe mi credo Y es que sin ti ya la vida no es vida, tan solo un recuerdo Sin ti muero Cuando la distancia te abraza y la duda te llene de miedo Con esta bachata de rosa en el aire seré tu consuelo Ay Dios, porque tú le diste sentido a los besos que nadie quería Y con las estrellas de guía sumaste tu boca a la mía Ay Dios, y es que yo me muero, es que sin ti yo me siento incoher Es que sin ti ya no existe mi credo Y es que sin ti se hace gris hasta el rojo de rosa en enero Es que yo me muero, es que sin ti yo me siento incoher Y es que sin ti ya no existe mi credo Y es que sin ti ya la vida no es vida, tan solo un recuerdo Sin ti muero Es que yo me muero, es que yo me muero Es que yo me muero, muero Es que yo me muero, es que sin ti yo me siento incoher Y es que sin ti ya no existe mi credo Y es que sin ti se hace gris hasta el rojo de rosa en enero Es que yo me muero, es que sin ti yo me siento incoher Y es que sin ti ya no existe mi credo Y es que sin ti ya la vida no es vida, tan solo un recuerdo Sin ti muero